Buenos días a todos, les damos la bienvenida a este live de academia. El día de hoy tenemos como tema para el día de hoy, diseño de sistemas de inaida acondicionado parte 2, análisis de soluciones, modelado de ductos, en donde hoy nos acompaña nuestro experto Juan Diego Pareja, que es diseñador mecánico y arquitecto de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, con una vasta experiencia en diseño industrial, profesional, instructor, consultor y especialista en implementaciones de la metodología B, bajo lineamientos en Lean Construction. A continuación le damos pasos a Juan Diego. Juan Diego, bienvenido. Hola, muchas gracias Tatiana, muy amable. Bien, bueno, buenos días para todos, muchas gracias por estar acá, permítanme, yo hago un ajuste acá un segundo. Bien, están viendo mi pantalla, ¿verdad? Bueno, el live pasado pues empezamos a abordar el tema aire acondicionado y nos enfrascamos en una cosa bien importante, y es entender cuál es el papel de un diseñador o cómo se ubica un diseñador de algo tan especializado, como es diseñar un sistema de aire acondicionado, o analizar más bien un espacio para definir cómo se debe acondicionar ese aire. Eso incluso debiera estar siendo considerado como de las etapas iniciales del proyecto, no es como fruto o algo que se debiera adoptar para solucionar un problema, a menos que sea una edificación pues ya consolidada, una edificación de tiempo, que se transformó, ustedes ven que el clima ha cambiado. Lo que quiero decir es que MEP y BIM más bien, particularmente BIM, ofrecen alternativas al diseñador del proyecto para considerar estos aspectos bioclimáticos desde la conceptualización misma del proyecto. Una premisa pudiese ser no usar ningún sistema mecánico de acondicionamiento de aire, y eso facilitaría pues que todo, la selección de materiales, ubicación, orientación del proyecto, la funcionalidad de la programación del edificio fuese analizada con base a estas premisas. No siempre se toman esos factores en cuenta, yo creo que hoy en día más que nunca sí, ya inclusive a nivel normativo estamos obligados a ahorrar energía, ahorrar agua, ya por ley y más que eso, debiera ser pues como por convicción propia. En el día de hoy vamos a abordar la problemática es cuando yo ya me veo obligado a pasar a una fase donde ya pues analicé el espacio, digamos identifiqué las funcionalidades que tiene cada uno de los lugares, y ya me voy a meter como un tema que también es un dolor de cabeza para todos los profesionales que trabajan en esta área, que es como pasar del diseño a la fabricación, y vamos a ver un poco algo relacionado como con el tema BIM, porque pues antes de BIM se hacía de una manera, hoy ya lo hacemos de otra forma. Bueno, aquí vemos por acá. La idea es esto, esto es como lo que debe pasar, este es un esquema muy sencillo, pero digamos que lo que pretende mostrar es que desde la parte de conceptualización del proyecto, hasta el diseño del proyecto son cosas diferentes, el concepto es encontrar aquello que define o que va a caracterizar el desarrollo del proyecto, que lo va a mantener a lo largo de todo su diseño y desarrollo como una, como una, o fiel a lo que se está esperando obtener. Sí, de acuerdo, eso es básicamente un concepto de un proyecto, es permitir encontrar una idea que concrete todo lo que se espera del proyecto, el cómo debe ser, el cómo debe funcionar, cómo se espera ver. Hay conceptos relacionados con múltiples disciplinas, hay unos que si yo hablo de bajo consumo energético, no tiene sentido que yo tenga que instalar un sistema de aire gigante para poderlo mantener dentro de un rango de confort de temperatura. Entonces, cuando uno conceptualiza bien un proyecto, ya aquí se insinúan algunos temas y estas líneas, más que verlas como algo de una construcción de diseño gráfico, representan que el diseño está aquí al menos contemplado como en unas fases iniciales, hay unas ideas al respecto de lo que debe pasar. Entonces, cuando es inevitable usar sistemas de ventilación mecánica para este tipo de, para lograr aclimatar los proyectos, pues es mejor que se consideren desde el principio, porque si desde entrada yo lo estoy pensando y lo requiero y la funcionalidad, el lugar, la tipología del proyecto lo demandan, entonces yo genero de una vez los espacios adecuados para que estos sistemas puedan internarse o hacer parte de una edificación, porque cuando no se hacen es muy difícil lograr que incluso que el sistema funcione adecuadamente o se vuelven o invasores de los espacios arquitectónicos y este concepto que elaboramos inicialmente se desvirtúa del todo y bueno, múltiples problemas porque eso empieza a afectar también el presupuesto y más allá que lo que puede aumentar un presupuesto, la funcionalidad del proyecto a largo plazo. Luego, cuando estamos con el diseño, que digamos que aquí nosotros en este momento en términos de lo convencional que suelen usar Revit como para hacer sistemas o modelar sistemas de ventilación, se quedan en fase de diseño y eventualmente algunos llegan al análisis porque a veces incluso usan otros sistemas de cálculo que tienen la responsabilidad del análisis y Revit suelen empezar a entenderse como lo es para la mayoría de las cosas de MEP, convertir una idea en algo físico como va instalado dentro de la edificación. Ese siempre ha sido como el espíritu de la parte de lo que es MEP, es ver cómo los sistemas se integran con la edificación, lograr que haya una coordinación y un espacio desde lo físico, normativo. Entonces, llegamos solamente como a esa parte, nos quedamos como acá y de esta parte en cuanto a sistemas saltamos directamente a instalación donde coordinamos, intentamos ver el diseño y pasamos de una a la parte de instalación y la fabricación no es que no la hagamos sino que la hacemos convencionalmente, ya con unas ideas plasmadas en un diseño de por dónde ir el derrutamiento, entonces ya el que va a fabricar tiene que empezar a ver cómo estas ideas generales empiezan a convertirse en elementos, incluso piezas comerciales, porque ya muchos ductos son prefabricados, ya no se trata tanto de estar haciendo ductos sino de instalar ductos y estos vienen con dimensiones, especificaciones muy particulares que nosotros quisiéramos tenerlas planificadas así fuera como desde el diseño. Entonces, este problema es algo que tenemos que empezar a abordar y pues más o menos por ahí quiero estar hoy dentro del live relacionado como con todo esto. Pasemos acá. Bueno, pues la necesidad es de todos, sí, todos pensamos distintos. Digamos que desde la parte de los negocios y de la parte de la construcción, unos tienen unas preocupaciones que es la necesidad de mantener un equipo productivo, asegurar que los equipos colaboran eficientemente, reducir procesos ineficientes desde la perspectiva de la gerencia de proyectos o la parte ejecutiva del proyecto necesita estar a toda hora ganando más nuevos contratos y mantenerse con un precio competitivo, sí, no se trata solo de hacerlo que quede muy bien hecho, sino que también competitivamente tenga un precio que pueda responder a las demandas del mercado. Todo el mundo quiere lo mejor y lo más barato y la única forma pues de mantenerse dentro de un esquema de negocios es lograr el objetivo final, pero no a todo costo, sino al menor costo posible. Y esto no solamente pues estamos hablando de ganar dinero, sino también esto tiene pues implicaciones ecológicas. Entonces, ¿cómo resumir la necesidad tanto del que fabrica los componentes de un sistema como el que vende el sistema? Porque cuando se está, digamos, en esta fase, se está estimando la parte conceptual y se está diseñando el sistema, pues hay que tratar de diseñarlo de la forma más eficiente posible. Siempre he dicho que cuando se trata de, digamos, de la construcción, que entre otras pues lo que son los sistemas de aire acondicionado, son los, y la mayoría de los sistemas mecánicos que se tienen que adaptar a las edificaciones son más cercanos a lo que es la industria 4.0, que es la construcción misma del edificio. El edificio se construye de forma muy artesanal, pero se instalan sistemas mecánicos que ya vienen estandarizados, prefabricados, que requieren ir a instalación, pero esa construcción artesanal del proyecto siempre obliga a que se tengan que hacer muchas piezas especiales para poder adaptar estos sistemas prefabricados a los espacios en las edificaciones. Entonces, la idea es entender que no debiera, sí, si BIM viene a aportarle ya estos conceptos y facilita la idea de llegar a una industria 4.0 a través de que las edificaciones, pues esté todo mucho más estandarizado en términos de construcción. No estoy hablando de desaparecer la arquitectura, ni mucho menos, porque no tiene sentido, sería lo más inhumano posible, los proyectos tienen que tener esa espacialidad, incluso si lo miramos, si dejamos lo poético, porque, bueno, soy arquitecto y no puedo dejar de mencionarlo, pero si dejamos a un lado lo poético, pensemos en el negocio de un diseño bien hecho, y eso se siente en los proyectos, por eso algunos proyectos se venden más rápido que otros, a pesar de precios y todo, ustedes entran y descubren que hay arquitectura, no solamente en los acabados, sino en la espacialidad y eso no es fácil de lograr. Entonces, todo eso es negocio, pero para poder que en realidad se pueda construir buena arquitectura, también tiene que planificarse como si fuera un sistema de ensamble de la edificación, más que una artesanía que se hace en el momento, a punta de tablas, clavos, cabulla y niveles para tratar de que las cosas queden más o menos, no. Un sistema de fabricación de este estilo, que tiene todo prefabricado, que los conceptos y los diseños están usando ya elementos prefabricados para lograr una instalación lo más fluida posible, pues requiere también que los espacios estén muy bien planificados y que la construcción sea lo más precisa posible para que lo que se planifique acá en diseño, en realidad sí pueda ocurrir acá. Pero aún así, tenemos un espacio oscuro desde la perspectiva de las herramientas digitales con relación a la fabricación, al detalle de la fabricación de los elementos. Por eso la preocupación de ambas partes que componen ya el esquema del negocio, tanto como el que hace el negocio, como el que tiene que ejecutar y construirlo, pues termina siendo la misma, a pesar de que la preocupación en principio de esta persona es lograr que funcione, pero tiene también unas metas a nivel de costos que tiene que mantener para poder que el negocio sea rentable para la organización y para el cliente, que ese es el buen negocio, que es bueno para todos. Bueno, dentro de ese esquema hay preocupaciones también, pues porque en torno a la necesidad de tener que invertir más dinero, digamos que las personas que trabajan en la parte hidrosanitaria o las personas que trabajan de la misma rama haciendo sistemas de protección contra incendios, han invertido en tiempos recientes y previos al boom de VIN, sí, porque ya existía la mayoría de VIN, pero invirtieron en software que les ayudaba a mejorar en esos aspectos, pero todavía eran como aislados. Hoy en día invirtieron dinero y están metidos con un boom de VIN y particularmente nuestro entorno Revit como el gran ganador en términos de ser el software que centraliza o más popular, pues es usado por la industria. Sí, existiendo muchos más, pero Revit ha hecho una carrera, pues por su larga tradición de Autodex en nuestro medio y la fácil, y la verdad el precio y la facilidad de comprender cómo opera, eso lo sigue convirtiendo en un ganador que hace que se atenúen otras cosas que pudieran ser mejor y seguramente lo serán, pero lo hace algo muy importante que es lograr que la mayoría de compañías se salen del mismo lenguaje. Entonces, hay, de todas formas, si tienen AutoCAD, si tienen otro software, existe algo que se llama la interoperabilidad, que es un concepto que se ha extrapolado de, digamos, de la gerencia de proyectos clásica en administración, al concepto también de, digamos, los documentos de VIN, porque la interoperabilidad es la posibilidad de convertir archivos que tienen una única o un único software que los usa a archivos que pueden usar los distintos programas. Entonces, eso es algo que ya es posible, ustedes pueden, si tienen algún programa, tienen que, que no hable con Revit, entonces pueden conversar con su representante o con su proveedor del software para que les ayude a comunicarse con Revit a través de la exportación de estos archivos a un formato como puede ser IFC. Se pierden algunos temas de análisis asociados al modelado, pero la geometría en sí se puede integrar con Revit o Revit puede integrar su geometría con su software de análisis. Entonces, es una cosa que, que debemos lograr. En realidad, pues, nuestra preocupación ahora está en esto. Sí, yo de pasar de tener un sistema modelado como este, logrando, pues, conectar elementos a través de ductos que son masas realmente. En principio, cuando uno está hablando del diseño del proyecto, de sistemas de redes, de aire acondicionado, de ductos, de enrutamientos, está hablando de masas que se conectan con unas propiedades. Es necesario que sean masas en principio para que el software pueda producir análisis de información y pueda garantizar que lo que hay internamente versus lo que está externamente no se diferencie porque para Revit esto simplemente es como un espacio por donde le da unas propiedades físicas y lo hace que funcione como, como un elemento que se conecta con otros para aportar información. Pero llegar a esta parte que ven a esta imagen de Ajo es más complejo. Es decir, desde hace años he escuchado el reclamo, la pregunta, ¿cómo hago para que este ducto en realidad pueda tener yo algo como el desarrollo de la lámina y pueda saber cuánto me voy a gastar o hacer una programación de producción en serie? Entonces, aquí estamos hablando de unir dos mundos y en eso nosotros como una compañía ya de 25, 26 años de estar en el mercado, nos queda muy bien poder ayudar en ese sentido porque IAC surgió como una empresa con servicios básicamente para la industria de la manufactura de producto y ha entendido siempre cómo deben ser los procesos asociados a este tipo de actividades. Entonces, digamos que la preocupación es cómo lograr que estos masas se conviertan en objetos donde yo tengo desarrollo de lámina, puedo producir una fabricación en serie con máquinas de corte y doblez o puedo hacer desarrollo de figuras geométricas complejas que requerían antes, pues digamos, cierta experiencia y casi que artesanía, pues o habilidad de un operario para hacer desarrollo de láminas. Y si yo no tengo certeza del espacio que voy a ocupar, entonces me tocaba esperar a tener los elementos a conectar detenida el ensamble del sistema hasta esperar lograr tener las dimensiones finales con las cuales van a quedar funcionando esos elementos. Entonces, eso siempre suele ser un dolor de cabeza que es el que tiene que solucionar, digamos, esta persona acá. Las preocupaciones de esta persona son relacionadas con esto, con lograr... lograr... Permitan aquí que estoy... A ver, listo, para que llegue. Es lograr que de un diseño que seguramente con este se pudo haber hecho una oferta comercial porque yo aquí puedo obtener cantidades e incluso pudieron haberle consultado a ese señor. ¿Usted puede fabricar esto? Él lo puede mirar y decir, bueno, sí, yo lo puedo hacer. Deme la dimensión de esto, yo miro a ver si eso lo puedo hacer. Pero ya luego, cuando se hace el negocio, hágalo, ¿cierto? Empieza otro problema que en realidad, pues, es un tema que hay que empezar a manejar. Y aquí es donde hablamos de unir dos mundos, el mundo de la manufactura de producto y BIM. Porque BIM es necesario para los que fabrican sistemas de aire acondicionado porque lo que hacen se tiene que meter dentro de una edificación. Y qué mejor podrán encontrarse los problemas del enrutamiento de ductos con un modelo que replica toda la situación que se van a encontrar cuando el edificio esté construido. Eso es lo que realmente BIM le aporta en principio a las personas que están dentro de la manufactura de este tipo de productos. Entonces, primero tienen que entender cómo manejar un modelo que le suministre un constructor. Anteriormente, ¿qué hacían? Llegaban planos en AutoCAD, en el mejor de los casos, o en PDF, que prefiero PDF que AutoCAD, porque PDF es un documento que certifica una condición, un AutoCAD, uno no puede saber si termina alguien cambiando algo. Pero lograr conectar ambos mundos se hace necesario porque el constructor entiende únicamente los espacios que requiere y luego le deja al fabricante el problema. Pero muchas veces el fabricante necesita invadir o no se da cuenta en planos 2D que lo que está haciendo aparentemente sí lo puede lograr, pero no sabe la situación hasta que llega en el edificio real y se encuentra con el lío de que tienen que instalar por espacios que no pueden cruzar. Puede ser porque hay otros sistemas instalados previamente, de otro que no siguió el enrutamiento que debe haber seguido, o no se percibió dentro de un plano arquitectónico que cruzaba una viga estructural por el espacio que estaban contemplando enrutarse. Entonces, todo este tipo de cosas nos obliga a todos, desde la arquitectura a proponer cosas sensatas en términos de fabricación. Al constructor a construir como se diseñó, para lo cual es bueno que el diseñador se haya asesorado del constructor. Y cuando eso sucede, entonces el modelo arquitectónico en su desarrollo hacia un modelo constructivo contiene toda la espacialidad y las formas que va a tener el edificio una vez ensamblado. Y luego el constructor está obligado a seguir ese modelo que es un gemelo digital de lo que él va a construir. Se van a convertir una relación allí y puede haber muchas más relaciones que podríamos mirar. Pero en medio de eso está el fabricante de componentes como esto, que depende de que ambos, arquitecto y constructor, el arquitecto haya hecho todo como debe ser construido y que el constructor va a construir como fue diseñado, como fue modelado. Entonces, esa dependencia es un objetivo del día a día de todo el mundo, porque más que por pensar en que los sistemas me funcionen o no, porque eso es lo que garantiza también que una proyección financiera del proyecto se cumpla, porque esa proyección financiera también se hizo con base a un modelo. Entonces, esto del mundo de BIN es como una red que sujetamos todos y cualquier tensión que alguien provoque la sentimos todos. Entonces, es un compromiso colectivo, como siempre lo fue. Bueno, no estoy diciendo que la construcción no era eso, la construcción siempre ha sido eso, pero con herramientas limitadas, con alta incertidumbre de la información del proyecto, pues el éxito era difícil y costoso de obtener. Bueno, este más o menos era como, digamos, el esquema anteriormente en donde estábamos como metidos. Esto sí, es un esquema en donde no hay una, había una participación para tomar información desde el diseño, pero de entrada pues había un compromiso. Este software se conoce como Fabrication CatMap y tiene este otro que se llama Fabrication CatMap. CatMap, perdón, y CatMap. Son software tipo Cat que pueden recibir información de Revit, porque yo de Revit puedo volver Cat y puedo llegar a tener las dimensiones de los elementos que ya fueron validados dentro de un entorno tridimensional bajo un proceso de coordinación técnica del proyecto que me garantiza a mí que lo que yo ya tengo que hacer va a funcionar dentro del edificio. Entonces, ¿esto qué va a producir? Puede producir posibilidades como tener ciertas piezas, hacer un análisis basado en experiencia y en diseños de piezas estándar o adaptar diseños a piezas estándar. Esto produce muchas cosas de prefabricación que van a impactar en la posibilidad de fabricación previa incluso a los pedidos o fabricación, digamos, acelerada porque están usando elementos con dimensiones estándar que son más fáciles de producir que piezas especiales. En fin, miren que es un gana-gana por todos lados. Ahora, ¿qué se busca entonces con todo esto, con la aparición de Revit? Ya en la parte del diseño es que ya Revit puede llevar y acompañarlos hasta la parte del detallado porque yo puedo validar que lo que estoy haciendo en realidad sí funciona con los demás entornos y puedo tomar medidas de elementos que puedo fabricar. digamos, puedo usar un software de apoyo para la fabricación. Entonces, este tipo de, digamos, de flujo de trabajo muy básico, sí, son esenciales comprenderlos para entender cómo lo que hacemos con BIM se apoya dentro de todo este esquema. Por eso, la industria de la manufactura de producto debe pensar en BIM en términos de que si lo que yo produzco, mi cliente es la industria de la construcción, entonces yo, ¿cómo debo relacionarme con BIM? Que la industria de la construcción por fin está entrando en una actualización tecnológica que le permite relacionarse mejor con una industria que sí lleva muchos años y mucha experiencia o trayectoria en tener digitalizado diseños y procesos. Hace 25 años usábamos software de fabricación de CAD, CAD CAM, en el mundo de la manufactura de producto, mientras que la industria de la construcción seguía en mesas de dibujo en algunos casos y en el mejor de otros se usaba un AutoCAD mal empleado, que eso, digamos, que nos pasó a todos, cuando empezamos a usar AutoCAD, no comprendimos más allá que era una mesa de dibujo electrónica, no entendimos la enorme potencial que tiene un CAD que se pudo haber tratado de una forma tal que hoy en día sería mucho más sencillo para la industria de la construcción haber pasado de la era CAD a la era BIM, si se hubiese abordado correctamente. Entonces, digamos que con todo este mundo de posibilidades, pues lo que tenemos es nada más que tratar de adaptarnos a él y entender que lo que hoy en día nos ofrece todas estas soluciones de Autodex es un paquete completo de integración con nuestros clientes, que en este caso son los constructores para los sistemas, pues para nosotros que estamos actuando en este momento como diseñadores y fabricantes de sistemas de acondicionamiento de aire, cómo relacionarnos, cómo recibir la información que nuestro cliente nos da, ya no más de que nos enviaron planos impresos, eso ya pues hace mucho no, o que una copia heliográfica, pues todavía es mucho más histórico, o que nos mandaron un CD, después debido al tamaño ya eran DVDs, y después que una memoria USB, eso ya no se ve, o un WeTransfer, incluso en realidad ya están desusos, eso no tiene un sentido, hoy en día tenemos que pensar en que tenemos que integrarnos al proyecto en un entorno de datos comunes que está ubicado en la nube, y ese entorno de datos comunes nos va a permitir, nos va a dar un acceso al proyecto y nos va a mantener actualizados con todas las transformaciones que sufre el proyecto, lo cual también afecta a la parte contractual, porque vamos a poder medirla mejor y el constructor se puede comprometer también de igual, de mejor manera a los distintos cambios que puedan ser necesarios hacer en el proyecto durante su desarrollo. Y hablo de desarrollo, no construcción, porque lo que buscamos nosotros desde BIN para ofrecerle al constructor es que planifique, que se tome el tiempo de planificar lo mejor que pueda para que el desarrollo del proyecto sea lo más fluido posible, lo cual el desarrollo del proyecto involucra una instancia de coordinación, estimación y desarrollo de presupuestos. Entonces, se va a saber con mayor exactitud cuánto va a costar el proyecto, se tiene más claridad sobre las especificaciones de sus componentes, se coordinó el proyecto para evitar colisiones y problemas técnicos que nos obliguen a cambios que afecten el presupuesto. Entonces, ya estamos todos listos, vamos a construir. Ese sería el ideal. Entonces, unos van a construir la edificación y otros van a construir los componentes y cuando llegue el momento, unos van a instalar dentro del espacio de construcción y esa es la parte que queremos pues como dedicarnos en mostrar un poco en este tema. Entonces, esto es un conjunto de herramientas, pueden consultarle a nuestros asesores comerciales sobre ellas y seguramente van a ser de gran ayuda para ustedes, para poder lograr que la fabricación de sus componentes pues sí refleje la necesidad del proyecto. Esto aislado solo no funciona tan bien como cuando lo montamos dentro de todo un plan de procesos BIN asociados a la industria de la manufactura. Ambos mundos tienen que ver muchísimo. La industria de la construcción depende de la manufactura y lo que se necesita básicamente es encontrar la forma de comunicación eficiente que permita mantener actualizados a ambas partes porque pues ustedes también pueden eventualmente encontrar una mejor solución que la que se venía desarrollando. Bien, entonces me voy a cambiar un poco, pues voy a soltar acá y me voy a pasar al fabuloso mundo de Revit. Nosotros teníamos un modelito muy sencillo que era este, ya habíamos hecho algunos análisis, habíamos llegado al análisis energético y habíamos concluido algunas cosas que nos van a ayudar a fabricar nuestro sistema. La parte de MEP, el concepto básicamente es el concepto de sistema. Ustedes ven acá que tiene unos capítulos que se reparten. De hecho, lo que tiene que ver con nosotros para sistemas de aire acondicionado pues habla de HVAC o HVAC, como dicen algunos por allí que tal vez tienen más razón que nosotros. es de Heating Ventilation Air Conditionated. Bueno, ya ustedes disculpan mi pronunciación, pero lo interesante realmente es que condensa en un solo modulito, podemos trabajar todos estos tipos de sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado. Digamos que MEP hace referencia a todo esto. Entonces, el término MEP, este HVAC hace relación únicamente a los sistemas de ventilación, de calefacción y aire acondicionado. Pero hay otro apartado por acá pequeñito que se llama Fabrication. O sea, fabricar. ¿Qué fabrico? Pues lo que diseño. O sea que si volviésemos a ubicarnos como dentro del esquema que teníamos como por acá de esta grafiquita, tengo los dos apartados, diseño y fabricación. Eso lo contempla Revit y son dos momentos diferentes. Ahora puede que miremos si nos da muchas ganas de fabricar de entrada, pero el diseño es absolutamente necesario hacerlo como debe ser para producir análisis adecuados de lo que estamos haciendo. Porque el valor de Revit que viene creciendo cada vez más allá de lograr integrar físicamente sistemas mecánicos con constructivos de edificaciones verticales y coordinarlos es también poder ofrecer herramientas de análisis que han sido hasta cierta forma limitadas, pero como hemos visto el tema de aires acondicionados o de ventilación o acondicionamiento de espacios logrando un punto de confort para la habitabilidad ofrece herramientas de análisis y viene creciendo cada vez más. Entonces eso es algo poderoso que debemos sacarle partido. Un sistema de estos pues es muy sencillo de hacerlo. Uno parte, en este momento si se fijan, la edificación tiene un comportamiento distinto a como el modelo de Revit si fuese el diseño arquitectónico. El comportamiento de esto es bien diferente. Yo aquí no puedo tocar ninguno de sus componentes. Esto se comporta como un bloque porque yo lo vinculé a mi proyecto. El concepto de vincular es bien interesante porque yo vinculo, es link, vincular es link. Para los que son conocedores de AutoCAD lo pueden comparar con referencias externas, XREF. Es decir, que el archivo que está externo a mi proyecto de sistemas de aire acondicionado funciona con o está conectado con el diseño del sistema en cuestión. Es decir, el de aire acondicionado que estoy haciendo. Entonces si hay cambios en el original pues cambia mi diseño y yo me doy cuenta porque tiene herramientas de monitoreo que me permiten verificar si la arquitectura a la cual yo le estoy haciendo un sistema de aire acondicionado cambia, entonces yo puedo darme cuenta. Bien, entonces una vez ya con el sistema de análisis que vimos la sesión pasada podemos darnos cuenta si los diferentes espacios de este proyecto qué necesidades tienen en términos de ventilación. Entonces para cuando uno ya tiene ese conocimiento y eso ya lo llevó a calcular una capacidad en las unidades que sea de un sistema de aire acondicionado entonces ya uno sabe qué tipo de equipo tiene que colocar y sabe también en cuánto flujo de aire tiene que ingresar a un determinado sistema a espacio para poder que se logre la temperatura adecuada. No solamente ingresar sino salir. Yo puedo no soy un experto en sistemas de aire acondicionado pero hay de las dos maneras. Yo puedo usar parte del aire acondicionado de un recinto para recircularlo en el sistema y tal vez disminuir un poco el consumo de energía teniendo en vez de tener que estar a toda hora disminuyéndole la temperatura a un aire exterior a lo mejor bien caliente para lograr enfriarlo y meterlo al sistema acá con la recirculación yo puedo usar parte del aire que de todas formas va a tener una temperatura más baja que la del exterior entonces dependiendo del sistema esto funciona así. Entonces uno lo que hace es que por los espacios pues que ha definido miren este tema aquí de la espacialidad estos espacios que tienen todas estas propiedades que ya las vimos en la sesión pasada entonces cada uno de estos espacios pues tiene una necesidad específica calculada y yo lo que hago es a través de estos elementos vamos a verlo aquí aisladito bueno ahí está apagado vamos a prenderlo aquí esto es un difusor de aire si vamos a activarlos todos para poderlos ver este difusor de aire más que un bloquecito de de Revit este difusor de aire es un elemento que tiene información y los iconos indican si es de ingreso o egreso nos ayuda a entender o sea tiene las propiedades como si fuera un difusor de aire real en la vida real a pesar de que solo no funciona o sea lo que él dice es la capacidad de aire que puede ingresar adecuadamente al sistema de forma laminar para evitar turbulencias y ese tipo de cosas esto es lo que hace en una práctica como este bueno ustedes lo conocerán más que yo pero la idea es que colocando estos acorde al análisis que me da que obtuve previamente yo puedo obtener el espacio y ubicarlos todos correctamente digamos que en Revit como habíamos hablado esto funciona con base a sistemas entonces lo que hago realmente es tener que vamos a activar también por acá algo más ya había ya para este ejercicio pues había instalado los equipos que eran necesarios acorde al análisis que se hizo en el primer live donde obtuvimos la información y yo aquí ya lo que tengo que hacer es pensar que cada uno de estos elementos me debe conformar un sistema si yo selecciono esto miren que aquí me dice los sistemas que puedo tener puedo tener un sistema de ductos o un sistema de potencia porque esto también tiene energía entonces este aparato aire acondicionado que yo instalo acá también va a ser fuente de información para un diseñador electricista que tiene que entender qué potencia debe llevar dónde la debe llevar qué tipo de conector a qué altura va a estar ubicado en qué posición para poderlo usar entonces miren si yo selecciono por ejemplo estos elementos de acá que yo quiero crear un sistema o conectarlos con el equipo ¿sí? entonces yo puedo decirle a esto que me genere en este caso vamos a hablar de un placeholder que es un enrutamiento y este enrutamiento de tubería de ductos lo hace con base de ajustes que yo hice previamente vamos a sacar de un momento la edificación porque yo ya digamos en una instancia inicial me interesa ver es como se conectan todos estos elementos y conforman un sistema que va a trabajar con mi unidad de aire acondicionado entonces una vez termino pues esto lo único que obtengo acá bueno aquí me marca errores porque pues muchas de estas cosas no se pueden conectar y una vez me tiro pues los ductos que son flexibles que se conectan al sistema principal para tratar de disminuir la vibración de un aparato de estos a un sistema como un cielo falso básicamente eso yo aquí cuando estoy generando este tipo de enrutamientos lo que yo puedo hacer es voy a cancelar un momento acá para volverlo a hacer vamos a seleccionar el sistema acá y le voy a decir que me genere el layout nuevamente yo puedo explorar más de una solución o sea no es solamente una sino que Revit me ayuda a mí a encontrar cuál es el enrutamiento adecuado incluso le puedo dar variables como las posiciones en altura de digamos del sistema para que se me instale las cosas como en momentos o en lugares o espacios que yo requiera o sea que yo tengo que conocer muy bien el proyecto que estoy haciendo para poder ver cómo me relaciono con él o sea en primer lugar pues uno tendría que medir hacer como una medición tentativa de cómo sería ese espacio antes de proceder a a a determinar estos lugares yo digamos que de entrada puedo dejarlo ahí y de una él puede intentar hacerme esa conexión pero miren que pues logra cosas que en realidad no o me hace cosas que en realidad yo no puedo lograr con las dimensiones que tengo y las dimensiones de los objetos que tengo acá los reinvierte totalmente a veces es mejor incluso borrar algunos componentes e intentar pues hacer nuevamente como la conexión manualmente y hacer los ajustes necesarios pero aquí pues yo veo que me salgo claramente del proyecto entonces hay que empezar a ayudarse elementos como las secciones los cortes todo este tipo de cosas para lograr como entender el proyecto y ver la espacialidad como la tengo entonces una sección como esta pues puede ayudarme a mirar mejor miren ahí me estoy dando cuenta que esto en realidad está muy alto de la espacialidad que tengo entonces miren la edificación como empieza a verse si quiero si quiero verla así o quiero verla más claramente pues yo tendría que cambiar como la disciplina de esta vista recuerden que esto es una mera demostración para que tengamos claro cómo opera esto vamos a ponerle aquí un poquito de color entonces yo ya realmente puedo empezar a ver cómo estos sistemas tienen estas dificultades y cómo puedo empezar a buscar la manera de cambiar estos elementos para pues empezar a incorporarme como al lugar mejor si vamos a intentar bajarlo así manualmente y yo sé que hay elementos que se van a desconectar se van a dañar pero yo ya aquí por lo menos sé que el tallo principal lo tengo dentro de una espacialidad acorde a lo que estoy buscando y viéndolo acá dentro del proyecto pues ya sé qué elementos están acá desconectados y cómo debo reconvertir esto para que me queden los espacios de esta manera puedo empezar ir arreglando cada uno de estos componentes y lograr que me queden con la espacialidad adecuada este elemento no sé si sea así es un ducto flexible entonces ahí yo ya tengo por lo menos la claridad de que alguno de esos o que todo el tallo principal del sistema pues está recorriendo una un espacio que es posible debo hacer una revisión a fondo todo el tiempo yo debo por ejemplo para eso tengo esta sección en esta otra dirección y que me va a permitir evaluar cosas como esta miren aquí yo ya sé si esta es la cubierta yo quisiera saber muchas veces en Revit por eso también el nivel de desarrollo y de detalle es importante porque cuando se modelan cubiertas hay que tratar de mostrar todos los componentes que lo hace Revit a veces busca mucho la funcionalidad y la rapidez de las cosas entonces cuando uno hace techos en el espesor del elemento techo cubierta involucra la estructura y yo muchas veces el diseñador de sistemas necesita saber realmente si una digamos una vigueta o una alfarda pasa por ahí porque si la alfarda basta a cierto punto a lo mejor yo si puedo instalar mi sistema porque a lo mejor estoy obligado por mantener distancias en otro lado entonces en ese sentido yo puedo como tomar decisiones con lo físico ya teniendo obviamente la experiencia en el diseño aquí por ejemplo puedo intentar alinear este ducto vamos a ver alinear con este eje para encontrar una forma y seguir miren aquí logré bajar más y estoy todavía pegado un poquito acá al sistema obviamente aquí también tengo que hacer correcciones en la medida que se me desconecten los componentes no es que lo haga todo a veces cuando los sistemas son muy elementales o se ha planeado muy bien las cosas funciona muy fluido y en realidad puedo hacerlo aquí estoy porque pues no tuve ninguna precaución digamos para hacer esto de forma mucho más técnica miremos este mismo ejemplo que lo tenía ya desarrollado no voy a grabar acá este por ejemplo es el mismo elemento pues del ejercicio un poquito más completo como para que en esta última parte pues miremos cómo se pueden obtener las cosas aquí pues ya se trabajó un poquito más y se lograron algunas cosas y se instalaron por ejemplo elementos como estos que hacen que yo pueda en realidad convertir esto a algo más de fabricación pero todavía no me he metido con el tema de la fabricación como tal la fabricación como tal está acá en la parte de sistemas también y significa que yo con fabrication part pues voy a poder convertir alguno de estos elementos dentro de un elemento de fabricación primero tengo que hacer como los ajustes y cargar el menú en realidad esto es pesado por eso uno viene como cargado inicialmente aquí hay unos perfiles pues uno tendría que tener digamos una librería completa vamos a traer algo ya que tenemos poco tiempo entonces yo yo puedo intentar digamos convertir un sistema de estos toquemos este elemento y vamos a convertirlo de diseño a fabricación con este botoncito de diseño a fabricación y si existe algo ya en relacionado con fabricación entonces ya lo debe instalar en este caso miren la diferencia ya lo hizo miren le colocó esa asignación pero lo interesante que quiero mostrarles es que miren este elemento lo voy a separar acá la diferencia está en que este es un elemento como sólido si bien que yo no veo el interior mientras que este es un elemento que no lo es que no es sólido este elemento yo puedo ver dentro de él si ya es un elemento que se asemeja más a un elemento a fabricar entonces todo esto incluso puedo pues tratar temas como la pendiente como este tipo de cosas es bien interesante la forma en que se puede proceder con todo esto ustedes ya van a poder convertir esto a elementos de fabricación de fabricación perdón no sé si tenga va a buscar algo otro por acá vamos a ver si yo puedo llevar este de diseño a fabricación porque ya al mismo sistema que me preguntan puedo llevarlo uno a uno o llevar todo el sistema relacionado miren que acá ya lo que está considerando es que tiene incluso una abrida de las que se usan como para unir un elemento con otro entonces si yo aíslo este elemento solo observen que observen que acá yo si ya lo estoy viendo como un elemento de fabricación y lo puedo llevar con el otro software a entender cómo es el desarrollo de lámina que conforma este elemento y se puede obtener información para fabricación ya entonces todos estos elementos que acá pues ya forman parte de un catálogo donde yo pues puedo escoger si quiero un sistema para este este tipo ya redondo y todos estos elementos ya están estudiados para poder saber su desarrollo eso significa que yo puedo intentar incluso modelar como con fabricación para puedo trabajar elementos como de una manera más fluida fabricación para así multipoint yo puedo intentar hacer algo así van a ver que esto es distinto porque a la parte de diseño mírenlo todo lo que coloca cuando estoy hablando en términos de diseño voy a hacerlo con ductos rectangulares que es todavía mejor pues o más evidente lo que puede hacer voy a hacer aquí tengo un ducto y si voy a girar él me coloca todo tal como es aquí ya estamos viendo obridas podemos ver no sólo estos sistemas sino también los sistemas de soporte que son tan importantes pues para estimar porque es muy difícil uno con estos sistemas versus el simple mecanismo de diseño de ductos viene que yo con ductos pues si voy a trazar un ducto rectangular pues simplemente es así y yo hago esto y no pasa nada más esto es diseño esto es fabricación dependiendo de lo como yo programe que yo voy a instalar si depende de lo que yo diga si quiero pues aquí tendría que tener vamos a ver si ese rectangular ahí lo cambié pero este elemento sería como el equivalente de esto pero este incluso considera mire que me está haciendo esta es una indicación de que eso probablemente ahí tiene un doblez y a mí se me asemeja como una representación incluso de soldadura entonces si yo veo si miramos estos elementos hagámoslo aislémoslos acá para verlos mejor miren la diferencia esto se comporta como un como un volumen pero esto tiene un sentido esto no es que sea menos esto es hacer esto es importante previo a esto yo lo que el mensaje que quiero darles hoy es que estos elementos que hay acá sirven de base para el análisis para poder obtener esto esto es el resultado de esto la idea no es arrancar los diseños con esto porque eso se diría tanto como yo irme a instalar sin calcular el sistema aire acondicionado ¿por qué es importante esto? porque me permite obtener información vamos a buscarla por acá vamos a ver si está por acá de los reportes estos reportes que acá miren por ejemplo aquí tengo un reporte que obtengo a través de este tipo de información de análisis que hice yo no lo puedo hacer de una vez y empiezo con los sistemas de fabricación tengo que pasar por sistemas previos de análisis que me permiten a mí lograr este tipo este tipo de vistas y esto es muy importante a la hora de de entender cómo logro hacer este tipo de fabricación así que pues la invitación es que el análisis no se puede perder que tienen que aprovechar todas las posibilidades que ofrece la parte de MEP para 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 poder digamos lograr la información necesaria en la en la fabricación poder definir diseños de de cortes de lámina y este tipo de cosas si si no hacen eso no van a poder lograr más información como esta por ejemplo yo logro este este análisis de mi diseño pero pensando en 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 el flujo y donde hay problemas si donde incluso donde puede haber flujo cero o este gráfico que me muestra la velocidad del 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 flujo del aire en los espacios esto lo hace es a través de estos sistemas de diseño cuando yo paso a fabricación es cuando yo ya valide todos estos conceptos y significa ir sobre seguro así que los invito que ya es posible tener asistencia de software para toda la cadena de producción desde su relacionamiento con el proyecto inicial de entender la espacialidad del proyecto que se va a construir de encontrar los espacios de circulación para el enrutamiento más eficiente y posteriormente hacer los análisis que avaliden sus diseños confrontarlos con el software de cálculo convencional o que han usado siempre de su confianza sacar planos de fabricación o definir rutas de corte y doblez de lámina o usar elementos comerciales para luego poder proceder a una instalación realmente en donde si ustedes van con ese criterio ya elaborado entonces el proyecto van a poder realmente instalar y saber y reconocer en la edificación todos los puntos de apoyo y soporte necesarios y en consecuencia van a poder ofrecer a sus clientes un cumplimiento total de su presupuesto disminuyen las demoras por tener que fabricar piezas especiales no sé creo que me quedo corto en las ventajas de todo lo que ustedes pueden obtener usando a plenitud estos sistemas así que pues nada los invito a que a que evalúen que nos contacten y que busquen que nosotros podamos ayudarlos para para poder que adopten fácilmente estas herramientas y planifiquen porque no se trata de herramientas se trata también de tener un plan estratégico para que esto funcione bien así que muchas gracias pues a todos por estar hoy acá en este live las preguntas por favor envíenlas a nuestro correo el tema es muy denso no deje como un espacio para preguntas porque mire que hicimos dos live para lograr como este espacio así que pues nada esto es lo que tenía para contarles hoy les agradezco por estar acá las dejo con mi compañera para cerrar el live de hoy que tengan un buen día muchas gracias Juan Diego por tu intervención les agradecemos a las personas que asistieron a este live tu compañía los invitamos a conocer nuestra oferta de entrenamientos en la página web academia.com por el mes de octubre tenemos una súper promoción de dos por uno en todos nuestros en todos nuestros cursos en programación los invitamos también a seguirnos en nuestras redes sociales y dar el paso para aumentar tu conocimiento los esperamos en nuestro próximo live en donde hablaremos sobre conocer cómo las nuevas tecnologías han potenciado en el proceso PLM muchas gracias por su atención y que tengan un excelente día muchísimas gracias gracias